¿Qué es el ejercicio de la movilidad de todo el cuerpo? Intentamos conseguir, primero mantener, mantener la movilidad de todo el cuerpo. Entonces empezamos con una tabla de gimnasia que sea, por ejemplo, de cuello, ejercicios de cuello, luego también ejercicios de miembro superior que son los brazos, ejercicios de tronco, ejercicios de miembros inferiores que son las piernas y es un poquito de todo, tenemos que conseguir toda la mayor movilidad corporal. Nuestro principal objetivo es mantener la movilidad que ya tienen y luego también intentar conseguir esa mejora a nivel de movilidad. Depende también cada caso, porque por ejemplo hay casos en los que si la persona es una persona bastante independiente a nivel de sus AVDs, de sus actividades básicas de la vida diaria, sí que es verdad que a lo mejor la mejora sí que se puede conseguir una mejora bastante, una mejora bastante. Y sí que es verdad que a lo mejor algunas personas que tienen ya un grado de dependencia un poquito más bajito pues sí que a lo mejor el grado de mejora no es tan elevado. Pero bueno, el mantenimiento siempre va a venir súper bien para todos. La vuelta un poquito a la normalidad y a las actividades grupales pues ha sido con grupos pequeñitos, con grupos reducidos en los que se les ha ido ofreciendo la posibilidad de hacerlos en grupo con aquellos usuarios o aquellas personas usuarias que tienen más o menos el mismo grado de dependencia no solo funcional, pero a lo mejor sí que grado de dependencia en este caso de deterioro cognitivo en grupitos pequeñitos, manteniendo las distancias, con la mascarilla y un poquito con una seguridad, que pudiéramos tener una seguridad. ¡Gracias!